La gente definitivamente sí ha tenido muchas dificultades con el entendimiento del gato, pero ¿cuál sería por ejemplo su consejo como para alguien que se quiera meter con el tema de los gatos, de tener gatos de compañía? ¿Cuál sería el consejo, la regla de oro para tener un gato en su casa? Para tener un gato en la casa, buen trato. ¿El trato? Buen trato, porque el gato es, tiene una memoria casi que fotográfica. El gato tú le haces hoy algo que a él le choque y él se queda. ¿Lo recuerda? De por vida. ¿Y lo expresa después? Y lo expresa después. Con mal comportamiento. Y se venga. Claro. Y se venga porque el gato es vengativo. ¿Sí? Sí. El gato es vengativo. La primera oportunidad que tiene es el hacia uno. ¿Cómo está estructurado el tema de los gatos en el país? O sea, hay asociaciones, o hay clubes de criadores. Inclusive, yo soy la presidenta del Club Felino de Antioquia. Ah, perfecto. ¿Cómo funciona ese? Yo soy la presidenta del Club Felino de Antioquia. En una exposición, por ejemplo, nos reunimos los socios, presentamos grupitos de gatos que sean de exposición. Se llaman los jueces. Entonces, pues, tiene uno que pagar todo. Sí, claro. Absolutamente todo. Y a nivel internacional, o sea, usted está en la asociación, digamos, colombiana. Sí, no, TICA. TICA Internacional. TICA Internacional. Es el ente, digamos, que agrupa. Que agrupa a la Asociación de Gatos Mundial. Ah, es como una federación. Es como una federación. Y acá internamente tienen su asociación. Y acá tenemos la asociación, que es Club Felino de Antioquia, que pertenecemos varios socios al club. Y hacen exposiciones. Y hacemos exposiciones. En las exposiciones se hacen los contratos con los jueces, jueces especializados en... De TICA. O sea, directamente de TICA. De TICA. Los traemos con absolutamente todo pago. Sí, correcto. Todo, todo pago. Y se hacen las exposiciones de uno o dos días. Bueno. Y la gente lleva los gatos. Se llevan a disposición del juez. El juez los juzga y ya el juez les da un estándar. Con el tema del juzgamiento, ¿cuáles son las categorías? Las categorías vienen a ser el gato, el principal. Sí. Que viene a ser pues como el máximo exponente. Pero es por razas o por razas... Por razas. Sí. Por razas, digamos. En el persa está el persa, el puro, que tiene todas las características de gato puro. Sí. Uno en una exposición no puede llevar gatos que no sean de pureza absoluta, porque el juez se va a dar cuenta. Claro. Este gato no es puro. Pero para tal efecto, ¿los gatos tienen registro? Tienen registro, sí. ¿Su pedigrí totalmente al día? Tienen pedigrí, exactamente. Muy bien. Tienen pedigrí, entonces uno ya con el pedigrí los presenta a la exposición. O sea que en la exposición, si lo llevamos y hacemos una analogía con el tema de los perros, que se juzgan los perros de compañía, los perros de trabajo, los perros deportivos, los terreros y tal, y de cada uno sale el mejor y luego entre la variedad se juzga el mejor exponente de todos. Se juzga el mejor exponente. Es algo parecido. ¿Y dónde se hacen ese tipo de exposiciones? Pues que yo creo que es bien importante que la gente lo sepa porque vale la pena. Nosotros hicimos una exposición en Plaza Mayor, en la de Antioquia hicimos otra.